espiritual y que hoy está a cargo de nuestro gran amigo Rodolfo Morales que tendrá este espacio dentro del programa. Buenas noches Rodolfo y el tiempo es tuyo. Buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Es un privilegio siempre que el Señor nos da la oportunidad de de compartir algún tema o o ver su bendita palabra. La verdad es que cuando se me se me habló de este tema eh empecé a ver y a y a pensar muchas cosas del caminar dentro de del evangelio pero rápidamente me lleva a a poder ver mis primeros pasos eh en restauración porque siempre he dicho de que si no ya no encontramos un despertar espiritual dentro de nuestro proceso de la restauración o transformación difícilmente vamos a poder mantenernos libres esto es eh muy personal eh hago énfasis en parte de mi testimonio porque eh así es como 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 yo logré entender estos procesos espirituales que hasta el día de hoy me han dado resultados pero si usted tiene su Biblia ahí quiero que me acompañe en Efesios dos uno al seis eh este versículo ha marcado mucho en mi vida porque eh de aquí comienza de ahí eh empecé a darme cuenta de que ese despertar espiritual se basaba pues en en la muerte espiritual y dice eh esta es una traducción de de la Biblia al día es un poco más clara más más entendible le puedo decir a mi criterio dice en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el gobierno de las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios y nuestros propósitos como lo demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios pero Dios no es pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia fuimos hemos sido salvos en unión a Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales esto es lo que lo que en realidad marcó mi vida poder entender de que de que dentro de esta vida pecaminosa de este mundo de la adicción del alcoholismo y las drogas donde se anduvo donde se vivió esas tinieblas esa oscuridad andábamos muertos porque aquí claramente lo dice la palabra entonces yo empiezo y empiezo a retroceder y a retroceder como yo fui carne como fui objeto utilizado por el enemigo verdad porque el enemigo hizo conmigo lo que pudo me llevó a lugares donde nunca quise llegar lugares oscuros tenebrosos viviendo una vida de oscuridad de amargura tristeza dolor y estaba muerto mi espíritu estaba muerto no podía entender cuál era el propósito de Dios hacia mí pero lógicamente esto llevó un un proceso largo en el que yo sucumbí en ese mundo de las adicciones a drogas desde muy joven cuando ya empecé a buscar mi recuperación empecé a utilizar muchos medios yo me convertí en un alcohólico y un adicto crónico a los 30 años ya tenía problemas serios graves empiezo a darme cuenta que mi vida está en oscuridad y empiezo a buscar métodos empiezo a buscar programas empiezo a buscar ayuda y lógicamente el encuentro pero encuentro encuentro muchos métodos en los cuales sólo sanaban mi mente mi cuerpo pero no me no me trastocaba el espíritu no había nada que me hiciera sentir un verdadero despertar espiritual esto es un es algo que que hay que vivirlo para poder entenderlo no sólo se trata de de que salgamos o que seamos perdonados del pecado hay que despertar y nacer de nuevo esa clave pero ahí ese es otro tema el no el nacer de nuevo me quiero enfocar en ese despertar porque porque de ahí de ahí nace un hombre nuevo y lógicamente empiezo a descubrir a perdón métodos en los cuales lograba mantenerme sin beber y sin consumir lograba pasar un buen tiempo en mi proceso de abstinencia nada más sólo abstinencia con miles de defectos y espíritus inmundos encima de mí atacándome todo el día pero mi única bandera era que no bebía no consumía en realidad eso me frustraba porque no podía sentir la satisfacción a la vida y no quería entender de que dios era el único que podía transformar y hacerme nacer de nuevo y empiezo ese proceso en el cual me invitan un día a la iglesia pero lo más bonito de esto es que mi despertar espiritual mi proceso espiritual lo tuve que ir a encontrar en una casa hogar internado en una casa hogar hogar que 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 cristiana he compartido esto yo yo tengo la oportunidad yo decía que era un hombre ateo que era gnóstico que era loco yo no creía ni en mí y dentro de esta casa hogar recuerdo que de tantas veces que me habían llevado a mí ya no me obligaban a bajar a los servicios tres servicios desayuno almuerzo cena palabra alabanza palabra eso me me fastidiaba la vida a mí no podía oír estaba tan cegado tan muerto espiritualmente que no podía sentir ni siquiera la presencia de dios ni no había nada ni estaba vacío y y en una ocasión estoy en mi habitación y en la habitación de ahí oigo una alabanza que todavía la recuerdo y me ministra el alma siempre me es cuando levanto mis manos y automáticamente me bajé de la litera y empecé bajé las gradas me metí al servicio y ahí ahí empezó un despertar espiritual en mí ahí el espíritu me tomó inmediatamente transformó mi vida ahí excepté a cristo y luego viene mi proceso espiritual que es que es lo más precioso de poder entender de que como como los que hemos adolecido alcoholismo y adicciones que podemos llamarle pecado espíritus inmundos podemos llamarle como queramos yo no le llamo enfermedad porque para mí las enfermadas tienen cura y el alcoholismo y las adicciones en mí fueran curadas por cristo yo soy libre soy sano entonces yo no puedo decir que yo soy que yo soy que sigo enfermo estoy enfermo entonces no nací de nuevo no no es no es no tengo un despertar espiritual y comienzo ese proceso ese proceso precioso en el cual dios en su infinita misericordia empieza a darme armas empieza a armarme con su armadura y empieza a enseñarme de que no puedo ser verdaderamente libre y y y ahí empieza esto pero hay una cuestión hay una cuestión en la que en la que nosotros tenemos que convencernos eso me gustó de vencedores del alcoholismo que que en realidad mi proceso tiene que ser espiritual mi mi restauración a mi transformación tiene que ser espiritual si si hay si antes éramos mal hablados cambiemos si si somos nuevas criaturas si antes mentirosos ladrones timadores ya no yo le clamo mi señor que cambie toda esa vieja manera de vivir ustedes me miran bien bonito aquí y todo pero si supieran lo que yo fui daba miedo entonces pero dios ha ha tratado conmigo y me ha enseñado este despertar espiritual de una manera de una manera maravillosa yo entendí en vencedores de que yo aquí tengo que despertar aquí y le voy a darle aclaro quiere ser un verdadero hijo restaurado despierto nacido de nuevo métase con el señor no va a dar resultado no va a lograr mantenerse sin ese espíritu inmundo sin ese pecado del alcoholismo si no se arma si no tiene una defensa si no se prepara espiritualmente y miren yo no podía ni leer la biblia hombre al revés la agarraba va a dios ha transformado mi vida y no es por jactancia ni por nada no yo sabe que dios ha tratado porque yo he estado dispuesto a someterme a nacer de nuevo yo he tratado de que la vida sea diferente ya me cansé de sufrir ya me cansé de ser burla de todo mundo me cansé de ser payaso de la gente que andaba conmigo en la vetoria ya no ya no nuevas criaturas dice la palabra entonces ese despertar espiritual tenemos que vivirlo a diario a diario porque esa es la base fundamental de nuestro crecimiento de nuestro crecimiento perdón crecimiento si no nos basamos de ahí nos va a ser bien difícil mantenernos libres porque yo hablo de libertad yo no 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 puedo decir otro concepto más que fui libre pero para esto miren que interesante esto imagínense pues el señor me da hasta la capacidad de poder entender su palabra y de poder hablar de lo que dios ha hecho en mi vida porque esto es es mío esto es mi vida la que yo estoy compartiendo yo sé que va a edificar a muchos y vamos a poder entender que en realidad es un despertar espiritual estábamos muertos uno fuimos resucitados efesios y estamos y despiertos imagínense tres cosas y por último encontré salvación salvos imagínense qué preciosos estos hermanos lo que dios nos da después de estar muertos en nuestros delitos y pecados el señor nos resucita nos sienta a la par de él qué más podemos podemos pedirle a este maravilloso evangelio y mantenernos despiertos porque esto el enemigo el enemigo anda como un rufiante y si no está preparado hermano mire pues no posiblemente no lo va a hacer caer en beber o los que hemos sido adictos no nos va a poner una tentación de adicción nos va a meter otra cuña el enemigo anda viendo cómo nos da vuelta el carácter la personalidad las mujeres y un sinfín de pecados que no sólo es el alcoholismo y las adicciones no 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 por ahí decían que ese es el síntoma de algo más profundo claro si yo no batallo sólo con con esas con mis adicciones yo yo tengo que batallar día a día con todos los ataques del enemigo entonces lo maravilloso de esto es es que podamos disfrutar de 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 este nuevo de este nuevo despertar espiritual usted se preguntará y yo muchas veces me lo pregunté por qué no puedo dejar de beber por qué me levanto y caigo por qué paso y acepté al señor y yo digo que que sí que dios está en mi vida pero no sé qué me pasa no hermano verdaderamente no hemos aceptado al señor porque cuando aceptamos al señor el señor nos hace libres y nos arranca y nos desde las entrañas de nuestro ser toda obsesión maligna todo deseo de de adicciones verdad entonces tenemos que 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 cada uno hacer ahí sí que un recuento de de nuestra vida y tratar la manera de buscar si verdaderamente ya despertamos seguimos dormidos estamos despiertos dios nos ha dado la oportunidad de de estar aquí en vencedores mire hermano esto de vencedores ha sido lo mejor que ha venido en mi vida no sé a veces no me explico digo dios mío qué hiciste conmigo a través de vencedores tengo las respuestas pues lógicamente pero en mis 48 años y la mitad de mi vida que que tengo el conocimiento de la palabra así le compartí a la otra semana en un año he entendido todo lo que viví dentro dentro de una iglesia anteriormente verdad 15 años de ser iglesia sin crecer espiritualmente sin haber despertado sin haber aceptado mi condición es maravilloso créanme que que dios no se equivocó cuando dio cuando dio esta esta cuando puso en vencedores créanme que no 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 se equivocó y así como yo sé que hay muchos muchos que que van a poder entender y van a poder despertar yo siempre lo he dicho y y lo quiero compartir siempre con todos que yo estoy dispuesto todos tenemos que estar dispuestos a servirles los si ya no queremos regresar al mundo metámonos con el señor despertemos cada día con ese deseo y ese ánimo de poder servirles yo sé que a muchos nos absorbe el tiempo del trabajo nos absorben cualquier otras cosas pero cuando verdaderamente el dios nos hace el llamado tenemos que estar despiertos ya fuimos resucitados ya estamos despiertos entonces es hora de de que activemos en la obra vencedores nos necesita a todos y esto es grande esto va creciendo y cada quien va a ir entrando en el área que dios lo ponga para mí es un privilegio que el señor me use aunque sea para hablar o para cualquier cosa es que yo le decía padre si me lo me restaura mi vida me haces entender que yo voy a ser libre y que voy a salir de toda adicción yo te prometo servirte hasta el último día de mi vida y estoy dispuesto y lo he demostrado y así me toque que dejar todo todo lo que lo que me quite el tiempo para servirle al señor yo lo voy a hacer porque ya perdí todo ya gané todo ya hice de todo entonces no me queda más que vivir al servicio y agradando a dios hermano harry muchas gracias rodolfo por compartir e iniciar ese tema que ahorita vamos a comenzar a ampliar con la opinión de todos y había hay muchas muchas cosas que compartidas ahí muy certeras despertar de nuevo necesitamos tú necesitas nosotros necesitamos despertar de nuevo si nosotros no hubiéramos despertado de nuevo todavía estuviéramos ahí donde un día estuvimos como dijo rodolfo en adicciones en vicios pero hay algo bien importante y que a veces hay gente que se conecta por primera vez y esperaría que tal vez nosotros les diéramos si estamos vendiendo un rebaje para para que usted se haga tres tomas y jamás y nunca volver a beber y lamentablemente esto no es así no existe no ha existido y no creo que no ha existido durante mucho tiempo es algo de decisiones y también comprendo porque vivimos el alcoholismo es algo espiritual muchos no lo creerán pero si no fuera espiritual no te mantuviera estado como te mantiene si no fuera espiritual no hubieras perdido la voluntad propia el alcohol te mantiene dominado día y noche es que te lleva a eso entonces si es espiritual la medicina tiene que ser espiritual y obviamente como decía rodolfo el despertar de nuevo despertar como cuando el diseño original de dios fue para nuestra vida dios no nos creó para ser alcohólicos dios no nos creó para para ser drogadictos el diseño original de dios no fue ese se perdió claro en el camino por x o y emotivo hereditario o por falta de identidad me me introduje en un grupo con un grupo de personas y adquirí el hábito de de drogarme y de beber pero pero si hay una solución o sea regresar al diseño original decía rodolfo antes ya no por decirlo de alguna manera en la sociedad uno ya no sirve no puede ni hablar no trabaja bien como empresario no funciona bien como padre de familia no funciona bien en todas las áreas por eso te digo el alcohol te mantiene atado y ahora venir y estar al frente y poder compartir parte de su vida en un tema eso es regresar al diseño original eso es despertar de nuevo tú necesitas despertar de nuevo como lo haces estamos nosotros para servirte para orientarte tú puedes presionar ahí el botón de whatsapp había una persona llamada el nombre rolando que está ahí conectado y puedes nosotros podemos compartirte como lo hicimos rodolfo como lo hizo y salberto y muchos del gran equipo de vencedores que está por acá estamos dispuestos a compartir contigo que hicimos eso es lo que podemos hacer es lo único porque no podemos decidir por ti eso ni dios lo hace porque la biblia dice que nos dio libre albedrío las decisiones son propias dice rodolfo en su tema me cansé tienes que cansar cuando tú te cansas de la vida que tienes entonces estás dispuesto a despertar 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 de nuevo es como lo que haces durante las mañanas te levantas al despertar te levantas y para para vencer el alcoholismo necesitas despertar y levantar como muchos lo han hecho a muchos le ha funcionado a otros no le han funcionado pero posiblemente a los que les ha funcionado han hecho muchas cosas que los otros no y no podemos obligar a nadie pero lo más importante es es tener ese despertar y dios te puede ayudar hoy a regresar a ese diseño original pero le voy a dar el espacio a mis compañeros que están en la sala de zoom solo les pido que el que vaya a participar por respeto a nuestra audiencia tenga conectada su cámara para que podamos darle el micrófono por favor Buenas noches Harry Buenas noches a todos aquí compañeros aquí en nuestra sala de zoom y la sala de los privilegiados la verdad que es muy bonito el tema de está aquí hablando de lo que él había de don Rodolfo Morales la verdad que me alegro mucho hermano Rodolfo de de poder escuchar pues lo que lo que Dios ha hecho ha venido haciendo y seguirá haciendo en vida verdad y sabemos de que muchas de las cosas que que el enemigo nos robó por nuestras malas cabezas malas decisiones dejaron dominar por el deseo de la carne como bien decía en el versículo que usted estuvo leyendo muchas veces perdimos perdimos muchas cosas perdimos muchas veces la dignidad perdimos familia esposa hijos perdimos salud perdimos nuestras finanzas todo debido a que a que no creíamos que Dios podía hacer un cambio en nuestras vidas y aquí estamos muchos de los que estamos aquí en esta sala hemos disfrutado de los beneficios del bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros pero pero Dios nos pide que realmente tomemos decisiones que hagamos cambios radicales en nuestra vida y no andemos a medias tintas hoy sí mañana no pasado tal vez sino no Dios quiere que realmente le creamos que nos metamos con él como vino de usted hace un momento que él él quiere obrar en nuestras vidas pero pero nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón para que eso realmente pase sino no va a haber manera de que sucedan esos cambios en la vida de nosotros y debemos de seguir adelante y como bien dice usted trabajando en la obra dispuesto siempre a creer que el que tomamos de la mano de él lo vamos a lograr y y lo hacemos porque primero por agradecimiento por agradecimiento que por su gracia hemos sido alcanzados y y lo hacemos aparte de tener ese agradecimiento tenemos que hacerlo por amor a él porque si no el agradecimiento se puede terminar un día pero ese amor que él nos tiene se lo tenemos que demostrar a él también con nuestro trabajo en lo que hacemos para poder también bendecir la vida de otras personas sirviendo aquí en el en el ministerio sirviendo aquí en la fundación de respetado de lo de bar porque todos fuimos llamados para toda buena obra y todos tenemos que seguir adelante aunque vengan a veces circunstancias adversas podamos estar pasando un proceso de admisión de salud o cualquier otro proceso que estemos pasando pero creemos que dios nos llamó para que realmente ensanchemos su evangelio y que y a que a que más personas pueda alumbrarles la luz de jesús verdad eso es lo que creemos yo lo felicito hermano rodolfo que está viendo su corazón aquí delante de muchas personas que realmente están sintonizando este programa y tenemos que tomar decisiones yo creo que que si no tomamos decisiones radicales y estamos así como medios tibios como dice la palabra verdad no no podemos agradar a dios y vamos a andar con tibiezas o le servimos a dios o le servimos al mundo pero yo creo que le debemos nos debemos de cansar de bendigarle al enemigo de bendigarle a satanás las miserias que nos ofrece cuando realmente dios nos ofrece un banquete dice jesús yo vine a darles vida y vida en abundancia y vida eterna ya en el cielo y eso es lo que creemos verdad que esa vida abundante no no se marca por la cantidad de años que vayamos a vivir en esta tierra no no sé cómo dios habrá cuántos años nos va a regalar de vida pero esa vida abundante abundante que jesús nos ofrece esa vida abundante de paz de gozo de libertad de poder levantar nuestras manos de esa libertad de adorarlo y tener esa paz aún en medio de las tormentas que muchas veces nos toca que pasar pero con cristo sabemos de que somos más que vencedores por eso que así lleva este nombre la el eslogan de el tratado de los de barrios vencedores del alcoholismo yo creo que deberíamos llamarnos más que vencedores en el nombre de jesús verdad porque sabemos de que si no fuera por él nada de lo que se hace aquí en este programa podríamos hacerlo porque él es el que nos va guiando el que le va dando la sabiduría aquí a nuestro pastor harry para que para que se hable de estos temas que que lo hacemos con el único afán y el único propósito de bendecir la vida de los demás para que se edifiquen y se restauren y se han transformado verdad que podemos hablar toda la noche de lo que dios hace con nosotros es maravilla a mí venía a la mente verdad como decimos cansarnos es analizar de lo que estamos ya ya cansados de hacer en el mundo del alcoholismo y de la drogadicción verdad porque venía a la mente lo lo de la parábola del del hijo pródigo verdad él entrando en sí ya se había cansado él reaccionó y entró en sí y dijo yo ya me cansé de estar aquí mendigándole a aquí al mundo verdad al enemigo lo que le oficia esas migajas cuando en su casa el papá dice que hasta el más pobre el de los jornaleros comía re bien y muchas veces nos ha pasado muchas veces nos ha pasado que por andar por andar en el mundo del alcoholismo y de las drogas despilfarramos del dinero en cosas en cosas que después andamos deseando un vaso de agua andamos deseando un pedazo de pan porque porque como ya no lo gastamos ya no tenemos nada destruimos nuestras finanzas a través de las malas decisiones que hemos tomado pero hoy es un buen día para que podamos tomar decisiones porque es la única manera de poder salir de esa tierra de lo demás no tenemos la varita mágica como dice harry en ese momento no tenemos ningún brebaje que pueda solucionar ese problema solamente se toma a través de las decisiones y aquí en vencedores del alcoholismo pues estamos siempre disponibles y dispuestos para poderlos ayudar en lo que sea en la medida de nuestras posibilidades siempre y cuando pues la persona esté de acuerdo a ser ayudada es solamente harry muchas gracias 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 gervin y si la intención cada persona que va hoy a compartir y está compartiendo acá nuestra intención es que tú puedas tomar esa decisión hoy de despertar de nuevo y retomar el camino tratar de cambiar tu vida no es fácil pero cuando ya te unes a un grupo de hombres y todos están en el mismo sentir personas que han pasado muchas veces lo que tú has pasado o a veces hasta incluso cosas peores que están dispuestos a apoyarte hoy le voy a dar la palabra aquí a a denver que es se conecta por primera vez acá al programa de vencedores y también están lo mismo todos estamos aquí es un día a la vez hoy vencemos este día mañana no sabemos qué va a pasar en ayer ya se terminó hoy es el más importante buenas noches denver y puedes activar tu micrófono se encuentran bien buenas noches mi nombre es denver denver osorio tengo 17 años tengo un año y cuatro meses de haber salido de una casa de rehabilitación bendito sea Dios estoy sobrio buscando de mi cambio buscando día tras día para poder salir adelante poder dejar los vicios que algún día estuve metido y Carlos me habló sobre el grupo Carlos me invitó y me entró mucha curiosidad de saber qué es sentir estar adentro de un grupo y y tomé la decisión de poder tomar la sesión el día de hoy me parece algo algo bonito porque hablan de Dios y yo estuve metido cuando estuve adentro es del internado del centro de rehabilitación tuve un encuentro con Dios fui a dirigir las alabanzas estuve centrado mucho tiempo en los caminos de Dios le pido a él de que yo sé que él es el único que va a poder ayudarme a salir de este problema que tengo que día tras día lucho porque quiera o no no es fácil la tentación ahí está todo va a estar ahí es cuestión de de decisión propia voluntad y pedirle encomendarse todos los días a él para que él sea el que me dé esa sabiduría y ese entendimiento adecuado en estos 17 años que llevo de vida que él me ha permitido he vivido muchas cosas he estado en la calle me he encontrado con diferentes dificultades tuve empecé a probar desde muy pequeño los vicios un día llorando me acuerdo de que yo le pedí a él de que él me ayudara a salir de ese problema que ya no quería seguir en lo mismo ya casi un año en la calle abandonado ya tirado a los vicios y me acuerdo de que rápido tuve la respuesta mi familia me apoyó tuve el apoyo de mi familia me me internó estuve en ese centro de rehabilitación al principio por mi rebeldía yo empezaba a actuar mal y todo pero conforme fue pasando el tiempo dios me empezó a dar esa sabiduría adecuada me fue iluminando y fui captando el mensaje que él tenía y el propósito que él tiene para mí en esta tierra y yo sé que él quiere de que yo le sirva yo estoy dispuesto a servirle por hacerlo de todo corazón quiero dar testimonios quiero que que por mi persona muchos muchos jóvenes de mi edad o más pequeños puedan evitarse todo lo que yo he sufrido que ellos puedan evitarse todos esos sufrimientos todos esos dolores todos esos dolores que les ocasionan a su familia porque mi familia lloraba mucho ellos se lamentaban de lo que yo estaba viviendo pero yo cuando andaba en consumo nunca pensé en qué daño le estaba haciendo a mi familia en qué daño le estaba haciendo a los que tenía cerca de mí a las personas que yo quería entonces muchas gracias por aceptarme espero seguirme conectando esas son mis palabras en esta en esta noche feliz noche dios los bendiga muchas gracias realmente esto esto que has hecho el día de hoy esto es lo que te lleva a una recuperación de tomar la decisión de levantarte y despertar de nuevo conectarte a un programa y les voy a decir acá porque así es es una realidad pero denver has hecho algo que muchos que están en los grupos de whatsapp hasta el día de hoy a veces tienen dos o tres meses de estar en los grupos no hace entonces sigues haciendo esto de hecho ahí está marvin toscana que te pondrá en contacto contigo ahí para agregar que el grupo de jóvenes y que puedas estar con ellos eh compartir con ellos y te digo algo te felicito que estás ahorrando de 10 a 15 años de sufrimiento que muchos ya atravesamos claro ha sufrido su parte y pronto esperamos escuchar ese testimonio tuyo y te animamos a salir adelante porque tenés un gran futuro es un gran futuro has vivido muchas cosas también pero con la ayuda de dios creo que vas a salir adelante hoy hoy fue ese despertar de nuevo para ti ¿verdad? así que voy a darle el espacio a alguien más que quiera activar su micrófono ahí estaba Aaron Rivera gracias Harry eh sí muy bonito tema la verdad es que eh me hacía recordar a mí cuando me hablaban de esos despertares eh yo siempre me preguntaba qué será eso ¿verdad? porque nunca lo había vivido me explicaban y me costaba entender hasta que me tocó vivir el propio realmente creo que todos tenemos ese nuevo despertar ese despertar espiritual como le llaman varios donde el cual el señor nos toca y nos invita a cambiar nuestras vidas pero hay muchas cosas que no lo no lo impiden y cuando hablamos de ese despertar venía a mi mente y les quiero leer el salmo ciento dieciséis tres que dice me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del sol del del feol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma cuánto no nos encontramos en esa angustia que nos causa el consumo de sustancias en las cuales vemos nuestra vida destruida llena de dolor y sufrimiento e invocamos el nombre de Dios y decimos señor ayúdame hasta muchos hemos dicho si de veras existe envía la ayuda y ese es el primer despertar que tenemos porque estamos reconociendo que necesitamos la ayuda tanto la ayuda espiritual porque por nuestras propias fuerzas no hemos podido no lo hemos logrado y es ahí donde decimos ayúdame señor ten misericordia de mí si existe sálvame y envía la ayuda yo lo hice me recuerdo que me encontraba en un lugar de lo de bar verdad un lugar de tinieblas y sufrimiento y en la cual invoqué el nombre de Dios y le dije ayúdame ese fue mi despertar pero en el proceso vienen nuevos despertares donde uno se da cuenta de que no es simplemente dejar de consumir o de beber eso es solamente eso es lo más sencillo dicen lo más difícil es aprender a vivir sin ello comportarse de una manera diferente con la familia tener nuevas actitudes entonces eso es lo que debemos de tratar de mantener y creérnoslo a nosotros porque muchas veces nos ocupamos porque la gente lo crea dice que sucede algo que uno está cambiando y de repente empieza a ir a la iglesia porque empieza a dar el deseo de acercarse a una iglesia no digo puede ser cualquiera pero siempre tiene uno el deseo de asistir a una iglesia pero que empieza cuando vienen las críticas a este ha salido a la iglesia este solo entra ahí agarra fuego este llamarada de excusas no vas a durar y todas esas críticas uno lo desaniman y uno se retira y vuelve a lo mismo entonces digo yo se preocupa uno tanto porque complacer a los demás que se olvida que esto es para uno pues esto es personal donde usted debe de luchar por mantener es vivo ese sentimiento se preocupe no se preocupe por lo que dirán o lo que le están diciendo lo están desanimando porque como decía robo el enemigo busca una y otra manera de meter zancadías y esa es una la crítica y eso ha causado que muchas personas regresen a lo mismo porque dicen ah yo lo estaba intentando pero nadie me cree nombre los últimos que van a creer en uno es la familia los amigos las personas que aún no lo han visto durante años de ver entonces créaselo usted y crea en ese su despertar mantenga viva esa llama que ha puesto el señor en su corazón busque como decían ahí la ayuda manténgase en contacto con personas que están en este mismo proceso y verá que le funcionará y no que le haga difícil un día a la vez un día a la vez le funciona para toda la vida hasta el día de hoy gracias a dios hoy yo no he me ha servido a mí este día ayer como decía haría para mañana no sé pero todos estamos en ese mismo nivel de un día un día tenemos dos y ese es el día de hoy gracias muchas gracias don bayron que tenía por ahí a marco ribera puede activar don marco su muy buenas noches compañeros es cierto muy bonito tema a mí me sucedió lo que le está sucediendo el hermano acá casi tenemos la misma la misma relación yo me identifico con él porque él decía yo me aburrí de tanto pecar de tanto hacer cosas eso mismo me ocurrió a mí cada quien tenemos nuestro propio despertar espiritual y hay veces que aquí he aprendido un montón de cosas de tener tolerancia miren sergio anda en la caen se puede decir que recogiendo bolos volviendo a recoger a los caídos y dice quizás tal vez yo vi hasta cuate ahí echándole su alcohol en el vaso porque aunque luchemos con esta gente es difícil es que es dios quien tiene que hacer la obra en el hombre no es el hombre el hombre que hace la obra sino dios lo hace en uno por ejemplo yo llegué a la desesperación llegué a la desesperación de sentirme tan solo tan solo tan solo que un día me tiré al y dije ya no señor todavía tiene que cambiar esto tiene que cambiar totalmente pero es dios quien entra en el corazón de uno y ahí es donde sufre uno la transformación el despertar espiritual nace cuando uno deja que jesucristo entre en el corazón muchos decimos que tiene que ver jesucristo con lo que es licor la realidad es que nosotros éramos una perfección nosotros éramos perfectos nosotros nacimos sin ni un vicio pero nosotros aquí en el transcurso del tiempo y de la vida adquirimos eso que se nos pegó porque nosotros dejamos que entrar y hoy me doy cuenta pues que el que quiere cambiar tiene que tratar con jesucristo tiene que tratar con él yo me acuerdo el apóstol pablo va cuando él va a damasco y y lo botan del caballo y le dice yo soy jesús al cual tú buscas y viene aquel hombre y se extraña y le permite que entre en él y viene aquel hombre él conocía todo lo que era la palabra era judío y romano conocía todo hay más sin embargo en ese momento fue su día donde él aprobó y aceptó que alguien lo iba a utilizar para emprender una gran obra si nosotros podemos ver que pablo es el 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 apóstol que no anduvo con cristo pero el de él son casi la mayoría de libros entonces así como pablo así no así es el despertar espiritual que yo pienso que casi todos debemos de tener para poder cambiar porque si uno no deja entrar a jesucristo en su corazón aunque batallemos quitándole un un alcohol quitándole un trago media vez la gente no tenga su corazón es difícil cambiar tiene que aprender uno que el señor le enseña a ser humilde de todo no ser vanaglorioso no ser lleno de cosas porque ahí no encontramos nada yo me identifico con con usted compañero y le voy a decir algo le voy a tomar algo tal vez mi biblia se mire así tal vez ustedes la alcance ya tengo casi escrita todos los espacios que tenía y aquí está mi vida plasmada en las páginas limpias de mi biblia y yo un día quisiera contarles todo lo que yo tuve que batallar para poder cambiar mi vida y cómo satanás me me ahijoneó por todos lados y no pudo y aquí está plasmado yo tengo todas las hojas de la biblia escrita de todo lo que yo he vivido en todo este 21 años de mi vida lo que ha acontecido y lo dejo ahí y siempre le he puesto y lo he firmado digo como testimonio para que lea esto un día crea que yo lo viví mis hijos mi mujer todos sufrimos hasta el día de hoy hombre que tal vez tuvimos dinero vivimos una vida más o menos decorosa llegué hasta la limitación de no tener nada de aprender a vivir por fe siempre lo he dicho y no por vista a no tener un trabajo todo eso es un cambio un proceso que dios nos da pero saben que cada victoria que dios nos da esa alegría para mí para mi familia y eso le digo yo a cualquiera por eso que muchas veces recalco y digo yo el hombre que no se rudía el hombre que no clama el hombre que no practica la la humildad delante de dios no puede cambiar porque no deja que jesús haga la obra en uno yo eso le digo a todos los compañeros yo miro quienes llegan y llegan a probar y al rato otra vez a regresar a la misma cosa si esto no es de probar esto es de de agarrarlo de lleno porque si no el pago del pecado es muerte maladada y vida del espíritu santo es vida eterna en cristo hermanos dios les bendiga muy bonito tema agradecido con cada uno de ustedes porque de ustedes aprendo muchas gracias muchas gracias don marco rivera gracias ahí por compartir también y dar su opinión con respecto a este tema y a la intervención de nuestro amigo está y no sé si jimmy va a participar meditaría que pueda activar su cama